El Manchester United, con Cristiano Ronaldo como titular, sigue con su terrible arranque en la Premier League 2022-2023 sufriendo una escandalosa derrota 4-0 en su visita al Brentford por la segunda jornada de la temporada. El partido arrancó con un dominio del Brentford que tardó 10 minutos en abrir el marcador con anotación de Jota Silva. Apenas 8 minutos después Matthias Henson anotaba en el 2-0. El Manchester United no podía reaccionar y al 30 ya perdía 3-0 tras el gol de Ben Mee. Cinco minutos después Viran de Humo ponía el 4-0 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo el Manchester United buscaba reaccionar, pero la realidad es que todo estaba terminado. El Brentford estuvo cerca de anotar el quinto, pero ya no hubo más. Así, el Brentford arribó a 4 puntos, mientras Manchester United sigue sin sumar. Los Red Devils tendrán una dura tercera fecha cuando se midan al Liverpool el lunes de la próxima semana.